muy buenas a todos chicos soy jonathan gamers y bienvenidos en la siguiente misión número 27 de grandes fotos a andreas gris que está vamos a estar continuando con la misión número 27 ya mencionada y bueno vamos a estar haciendo esta misión la cual es rossuelina ok si se necesito tu ayuda como nunca antes hoy el comité de las carreras organizado una competición rey sorte ford de car hay un auto en el primer mes me seleccionaba a mí puedes creerlo usando el auto para mi competición si es ahí esto es en serio no te necesito sólo tienes que ganar o en algún pendejo recibirá el auto y perderé para siempre tranquilízate peter te salvaré tu auto estos textos pasan demasiado rápido a veces no me dejan terminar de leer y eso me estresa lo que vamos a utilizar el cheetah que hemos robado robado en la misión anterior lo que bueno vamos a ver vea la línea de salida ok vamos con el cheetah hasta la línea de salida y por lo visto esto es una carrera así que perfecto me gustan las carreras de que te hace andreas así que vamos muy bien ok bueno llegamos acá a ver esos coches los reyes de llamar rossuelina el primero a robárselo y llevarlo a la localización recibirá un regalo un premio o algo así no sé a leer todo porque pasa muy rápido los diálogos del auto no me interesa vamos 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 hay que ganar eso rossuelina es el auto es el logueiro cuidado el tren por equipar este tren nos hicimos mierda los dos pero yo tengo más ventajas yo tengo más posibilidades de robar este auto y vamos rápido cuidado mierda mierda bueno está tan lejos los enemigos así que vamos muy bien Vamos, vamos, que ganamos Vamos, vamos, que ganamos, que estamos muy cerca Vamos a dos cuadras Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Está arriba? Ok, ok, ya vi dónde está Muy bien Llegamos, llegamos al vehículo Listo, es mío Es mío, la abuelina, perfecto Departamento de policía de San Fierro Sale el vehículo, este es el momento O abriremos fuego Ve al lugar El final de una pieza Uf, 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 uf Cuidado Puede salir bien, carajo Se me buggeó el auto Se buggeó Puta madre, loco Ah, sí, con la cabeza lo puede sacar Sí, sí, maldita sea Maldito bugge, mierda Mira cómo se buggeó La puta madre que lo parió, loco Se ha buggeado Maldito bugge Se quedó buggeado este auto, no jodas Se ha quedado buggeado No puedo sacarlo No lo puedo sacar Eso es lo malo de este mod Que está lleno de bug Se quedó buggeado Se quedó buggeado el auto La abuelina Vamos, vamos, vamos Que sale Ok, parece que pude sacarlo Pero te jugué a ti Qué mierda Sigue buggeado, loco No, no, tengo que correr No saltar Sale el bug Bonita sea Se quedó re buggeado ahí Ok, vamos rápido Eh, mierda Me van a explotar, me van a explotar Necesito, sí o sí, un penispray Dame Ok Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Qué bueno que me choqué ahí Me di una vuelta más rápido Y eso estuvo genial Vamos, vamos Ah Me dolió Esos disparos me dolieron un montón Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está la calle? Me he dicho, sea Ay, mierda No te doy tantas vueltas No estamos para Para volver acá ¿Dónde está la entrada de esta mierda? Vamos, vamos, vamos Vamos Entra ahí mierda Ya, bonito Rápido Bonita sea con el de rápido Ok Quitamos las estrellas policiales Supongo que ahora Vamos a poder llegar bien Creo yo Porque vamos a A tratar de hacer eso Ok Vamos, vamos Nos vamos rápido Menos mal que pude sacarlo del bug Porque si no Iba a tener que reiniciar Toda la misión Hacer todo de vuelta Y eso sí que es un cáncer En serio Hacer todo de nuevo Es un novede cáncer Acá hay un enemigo Vamos a esquivarlo Miren, está allá Ahí está el enemigo ese Vamos a evitarlo Y bueno Por lo visto Estamos bien Así que genial Ya estamos Prácticamente ya la pasamos Así que genial Muy bien Listo Ya prácticamente Ya la ganamos Perfecto Guau Qué bueno que pude sacarlo del bug En serio Listo Se acabó esta misión Sí, ya no puedo creer Que conseguiste el auto Ajá ¿Quién más? Si no Creo que lo tomaré Desde aquí Pero obviamente Mereces una recompensa Dame mi recompensa Me dio solamente Diez mil Bueno Y menos un chita también Para poder salir acá Muy bien Se acabó esta misión Nada chicos Se acabó esto Y casi empieza La radio X Pero no se pudo Porque este Este mod está Impedido Que empiece Las canciones Así que nada Dejo acá este video Chicos Dejen su like Suscribanse Aquí en la camarita Para recibir todas las notificaciones De que había nuevo Que suben el canal Y recuerden Que en la descripción De cada video Siempre tienen todos los enlaces De mis redes sociales Tanto a mi twitter De mi discord Y mi skin Si ustedes me quieren agregar Y seguime como amigos Si ustedes Lo desean Ahora si yo me voy despidiendo Nos estamos viendo En el siguiente video De la misión Número 28 De Grandes Fotos San Andreas Grestejar Chau chicos Un abrazo Y nos veremos Cuando sea el momento Adiós ¡Suscríbete al canal!